¿Quién te demanda más? ¿Si Mirta, tu abuela o ella? Digamos de demanda en el sentido... Uy, las dos. La tensión, se ponen celosas... No, más Mirta, más Mirta. Más Mirta. Mirta, desde que tiene el WhatsApp es terrible. Te quema el WhatsApp. Es terrible, sí. Y ahora aprendió a usar el FaceTime. Ah, el FaceTime. Ah, ¿te hace FaceTime? No, no, el video. Ah, genial. Sí, primer llamado te dice, bueno, esto es espectacular, ahora sé dónde está siempre. Así que... Te controla ahora, me encanta, me encanta. Claro, es controladora. Sí, controladora. Ahora, a Mirta no se le escapa una. No. No hay forma. No, está bien, está afilada. Pero digo, más allá del aire, a ver, todos los que han ido invitados al programa la ven trabajar también fuera del aire. Está en todas. Sí, sí, creo que está muy... la llena mucho todo lo que es su relación con el trabajo, entonces la mantiene... la verdad que está abocada a eso, lo disfruta. A mí a veces me cansa de ver, en el buen sentido, el disfrute que tiene por su trabajo. Creo que ella siente que desde que va a ver una obra de teatro hasta que está comiendo con alguien o invita a comer a alguien en el hotel, es trabajo para ella, entonces lo toma como tal. A veces le dice a los chicos de producción, tienen que venir conmigo a tal lado para buscar a tal persona, y vos le decís, pero son las dos de la mañana. Viste, a veces tenés que congeniar cosas con ella, pero lo toma como tal y me parece que es muy saludable para ella y se siente bien haciéndolo, y creo que son a nivel íntimo de ella, más allá de sus relaciones afectivas, es lo único que le interesa, no le interesa más ni viajar ni nada, le interesa trabajar y nada más que eso. Y lucirse en el trabajo y se nota, escuchame Nacho y con el Whatsapp y el FaceTime, es 24 horas, se rescata un poquito. 24 horas. No, o sea, la una de la mañana te escriben, no pasa nada. Una como temprano, como temprano una. Tres de la mañana y el final es, contéstame, besito, chau chau.